Mil mensajes, hoy estamos con el número 641 y este número lo consideramos muy interesante porque trae un tema que está en nuestra realidad todos los días, cotidiana, e inclusive está en nuestra realidad que va desde la sociedad y el mundo al que pertenecemos hasta nuestros niveles más privados e íntimos y se trata de la democracia. Este número dice específicamente y habla sobre la necesidad de ser más demócratas, de ser mucho más, de tener una conducta más propensa a la democracia porque de acuerdo a lo que nosotros vemos y a lo que vamos a estipular es para nosotros el concepto de democracia realmente hay muchas circunstancias en las que inclusive diciendo que ser demócratas, queriendo ser demócratas nos comportamos de manera no adecuada con el sistema democrático que repito puede ir desde ese sistema social que rige o debe regir el mundo hasta ese sistema de tipo, de pareja, de familia, institución, comunal. Y entonces bueno para nosotros la democracia, para un concepto que es el nuestro, nos encantaría saber qué concepto tienen ustedes, recuerda que los conceptos son definiciones particulares de acuerdo a lo que uno ha visto, de acuerdo a lo que uno sabe, de acuerdo a los valores de uno. Esto es entonces realmente para nosotros ser demócrata es que no exista ningún miembro de esa sociedad que esté excluido y realmente esto puede ser muy interesante, muy polémico para alguna gente pero para nosotros es, la democracia es cuando no existe un individuo que forme parte de ese sistema que esté excluido y cuando entonces tratamos de profundizar este concepto de democracia nos encontramos que uno para ser demócrata tiene que estar incluido en el sistema y la sociedad o las sociedades o los grupos inclusive yendo desde la pareja y la familia hasta los grupos sociales más amplios tienen entonces que tener incluidos a todos sus integrantes y además la democracia más perfecta es que además de incluidos estén integrados con este concepto de lo que es democracia entonces nosotros nos podemos podemos revisar que es un comportamiento democrático, que es ese comportamiento en el cual realmente se acepten realmente todas las características que tenga una determinada realidad un determinado individuo integrante de ese grupo y que realmente entonces se valoren con criterios por supuesto de la mayor igualdad posible, del mayor acceso a los derechos posibles y entonces tenemos realmente un sistema democrático. Si a usted le preguntaran realmente sea más demócrata, tenga una conducta más democrática ¿qué haría? ¿qué parámetros suyos de su comportamiento social revisaría? ¿qué comportamiento tendría por ejemplo para el hecho de no aceptar a alguien en un determinado momento en una determinada función? ¿lo haría bajo qué criterios? ¿lo haría bajo los criterios ya revisados democráticos? por ejemplo de requisitos, los haría con algunos otros criterios mucho más amplios ¿lo haría con qué criterios? y esto entonces conforma uno de los elementos básicos de lo que para nosotros es democracia el ser más demócrata, ¿qué nos lleva a comportarnos de una manera mucho más democrática? ¿qué características debemos tener? ¿qué características sobre todo de tipos psicológicas? pienso que son importantes, emocionales, pienso que son muy importantes y también los perfiles de tipos sociales y culturales porque la democracia es diferente, de acuerdo, se traten de grupos muy cerrados de sociedades muy cerradas a sociedades muy abiertas y entonces no es lo mismo una democracia que funcione en un sitio con una unidad cultural determinada por razones diversas y con características diversas a lo que es una democracia en una sociedad multicultural en donde esa misma diferenciación de grupos étnicos, de culturas, de donde se proviene de modos de pensar, de religiones, etc. hace mucho más complejo ese manejo de la diversidad y entonces para contestar un poco la pregunta o para repreguntar de manera mucho más clara que es ser un demócrata en sociedades multiculturales ¿quién pone el orden? ¿quién pone las reglas? por supuesto, si todo el mundo aquí vamos al concepto original nuestro concepto original si todo el mundo está incluido todo el mundo tiene derecho a la participación de acuerdo con el grado de interés que tenga el grado de preparación que tenga que quizás es uno de los elementos que todavía pueden ser muy cuestionables para mucha gente pero que es muy importante muy importante determinar cuáles son nuestros parámetros como sociedad de democracia entendiendo que aunque haya un excluido ya esa sociedad debe cuestionarse su democracia esto va en relación con otros muchos elementos que hemos visto a lo largo de estos mensajes como podría ser el de justicia como podría ser otros elementos la equidad y que realmente complejizan algo que para nosotros parte de un concepto que queremos hacerlo muy sencillos alguien que esté excluido destroza ese sistema democrático entonces bajo qué parámetros nosotros los seres demócratas queremos incluir a todos los pertenecientes a un sistema y quienes conforman parte de un sistema los que pertenecen únicamente a un determinado grupo ideológico y se deja a los otros que estén fuera que no son sistemas y entonces aquí vienen grandes problemas en nuestras sociedades que repito son multiculturales partiendo por ahí las muchas religiones muchas culturas muchos modos de pensar muchas ideologías entonces el ser demócrata que es y esa es nuestra reflexión de este número el 641 que lo dejamos para que usted lo piense no somos dueños de la verdad usted puede ser dueño de alguna parte de esas verdades y si dialogamos tendremos sin duda alguna una mejor verdad los dejo con esta reflexión de la democracia y los dejo también con este hermoso cuadro Juan Carlos Díaz Méndez él es un pintor venezolano muy interesante muy importante y usted puede ver su obra en el patio latinoamericano del arte esto queda en la avenida Los Mangos Urbanización La Florida cruce con segunda transversal en Caracas pase por allí y de verdad va a pasar unos momentos muy agradables y mientras tanto piense ¿cómo puedo ser un mejor demócrata?